Energía de Arabia Saudita Arabia Saudita, capaz de extraer de su subsuelo más de 10 millones de barriles de petróleo al día, es el mayor productor de esta fuente de energía del mundo. 141 de estos, más de 2 millones y medio los consume él, y el resto los exporta, lo que le convierte también en el mayor exportador. 142,125 debido a que el petróleo en el país está previsto que se agote en 2030 por el abuso del mismo tanto en el consumo como en la exportación, el gobierno empieza a plantearse a comenzar a usar con mayor frecuencia la electricidad 143-144 por ello, en 2009, ya produjo unos 195 mil millones de KWH, de los cuales consumía 175, localizándose en el puesto 20 en los respectivos rankings 145-146. Otra fuente de energía abundante es el gas natural, de la que tiene unas reservas de más de 83 mil millones de metros cúbicos, lo que le hace el undécimo mayor poseedor y el noveno consumidor de ella 147-148. También cabe destacar que el gobierno no permite la exportación de este fuente, por lo que toda su producción es consumida por sus habitantes. Con la excepción de la zona de Asir, la permanencia de cuerpos de agua es prácticamente inexistente, por lo que la energía hidráulica está desaparecida. 2 La alta temperatura de la zona y la radiación del sol, hacen que en el futuro sea la forma de conseguir ingreso.